En las inmensas extensiones del desierto arábigo, donde las dunas se elevan como olas petrificadas y el sol abraza la tierra con su incandescente fulgor, habitan unas criaturas enigmáticas conocidas como marits. Estos seres, nacidos de la fusión del fuego y el aire, poseen poderes que desafían la comprensión de los mortales. Son capaces de adoptar formas diversas, desde animales salvajes hasta elementos de la naturaleza, y su fuerza es temida y respetada por propios y extraños. Los orígenes de los marits se pierden en la bruma del tiempo, entrelazados con los mitos y leyendas que han sido transmitidos de generación en generación. Según las antiguas tradiciones, cuando Alá, el Todopoderoso, creó el universo, también dio vida a los yin, seres sobrenaturales hechos de fuego, sin humo. Entre ellos, los marits emergieron como los más poderosos y astutos, destacándose por su indomable espíritu y su insaciable sed de conocimiento. A diferencia de otros yin, que se contentaban con habitar en la tierra y causar travesuras a los humanos, los marits poseían una ambición que trascendía los límites terrenales. No se conformaban con ser meros espectadores del mundo, sino que anhelaban desentrañar los misterios del universo y obtener un conocimiento que los elevara por encima de todas las criaturas. Esta sed de sabiduría los impulsaba a emprender hazañas audaces y a adentrarse en territorios inexplorados. Uno de los objetivos primordiales de los marits era ascender a los cielos y espiar a los ángeles, aquellos seres celestiales que poseían un conocimiento infinito sobre el pasado, el presente y el futuro. Los marits creían que si lograban escuchar las conversaciones de los ángeles, podrían obtener fragmentos de sabiduría divina que les permitirían predecir el futuro y moldear el destino a su antojo. Sin embargo, su búsqueda estaba plagada de peligros y desafíos, ya que los cielos no estaban dispuestos a revelar sus secretos tan fácilmente. Según las enseñanzas del Corán, los cielos inferiores están protegidos por estrellas resplandecientes que actúan como sentinelas celestiales. Estas estrellas tienen la función de resguardar los secretos divinos y repeler a los demonios rebeldes que intentan infiltrarse en los dominios sagrados. Los marits, en su afán por alcanzar las alturas, a menudo se enfrentan a estas barreras estelares, librando batallas épicas en los confines del firmamento. Las historias sobre los marits y sus incursiones celestiales han sido narradas por incontables generaciones, transmitidas alrededor de las hogueras del desierto y plasmadas en antiguos pergaminos. Una de las leyendas más conocidas habla de Amir, un marit de poder inconmensurable y astucia sin igual. Amir era reverenciado entre los suyos por su habilidad para burlar a las estrellas guardianas y acercarse más que ningún otro a los secretos de los ángeles. Se cuenta que Amir emprendió un viaje épico hacia los cielos, desafiando los peligros y las adversidades que se interponían en su camino. Con su forma cambiante, adoptó la apariencia de un águila majestuosa, surcando los cielos con sus poderosas alas. A medida que ascendía, las estrellas sentinelas detectaron su presencia y se lanzaron en su persecución, lanzando rayos de luz cegadora para derribarlo. Pero Amir era astuto y ágil. Esquivaba los ataques de las estrellas con movimientos gráciles, zigzagueando entre las constelaciones y ocultándose en las sombras de las nubes. Su determinación era inquebrantable y su sed de conocimiento lo impulsaba a continuar a pesar de los peligros. Finalmente, después de una ardua batalla, Amir logró burlar a las estrellas guardianas y adentrarse en los dominios celestiales. Con sigilo, se acercó a los ángeles que conversaban en susurros, ansioso por captar cualquier fragmento de sabiduría divina. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Los ángeles, al percatarse de la intrusión de Amir, se enfurecieron. Con voces atronadoras, proclamaron que ningún ser terrenal tenía derecho a invadir los recintos sagrados y a escuchar los secretos reservados para los elegidos. Amir, a pesar de su poder, no pudo resistir la furia celestial y fue expulsado de los cielos con una fuerza demoledora. Cayó empicado hacia la tierra, envuelto en llamas y con su orgullo herido. Sin embargo, su experiencia en los cielos no había sido en vano. Durante su breve estancia, había logrado captar fragmentos de conocimiento que ningún otro ser había obtenido jamás. Esos fragmentos se convirtieron en su mayor tesoro y en la fuente de su poder. Amir regresó a su hogar en el desierto, donde fue recibido como un héroe entre los Marid. Compartió sus conocimientos con aquellos que estaban dispuestos a escuchar, revelando secretos sobre el destino y el porvenir. Muchos acudían a él en busca de consejo y guía, creyendo que sus palabras eran proféticas y que podían alterar el curso de sus vidas. Sin embargo, la ambición de Amir no se detuvo allí. Él sabía que los fragmentos de conocimiento que había obtenido eran sólo una pequeña parte de la sabiduría infinita que poseían los ángeles. Así que comenzó a planear nuevas incursiones celestiales, reclutando a otros Marids audaces para unirse a su causa. Juntos, formaron una hermandad secreta conocida como los buscadores del conocimiento. Se dedicaron a perfeccionar sus habilidades y a desarrollar nuevas estrategias para burlar a las estrellas guardianas. Compartían sus experiencias y se apoyaban mutuamente en su búsqueda incesante de la verdad oculta. A medida que pasaban los años, los buscadores del conocimiento se convirtieron en una leyenda entre los Marids. Se decía que habían logrado hazañas imposibles y que poseían un poder inigualable. Algunos los veían como héroes, mientras que otros los temían y los consideraban una amenaza para el equilibrio natural. Pero los buscadores del conocimiento no se dejaban intimidar por las críticas o los peligros. Continuaban su misión con determinación inquebrantable, convencidos de que algún día lograrían desentrañar los misterios más profundos del universo. Sus incursiones celestiales se volvieron cada vez más audaces y sus enfrentamientos con las estrellas guardianas se tornaron épicos. Incluso en la actualidad, se cree que los Marids siguen ascendiendo a los cielos en busca de conocimiento prohibido. Aunque ya no son tan numerosos como en el pasado, su presencia aún se siente en las noches estrelladas del desierto, cuando el viento susurra secretos ancestrales y las dunas parecen cobrar vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Este video ha sido creado para el canal Mitología, con la voz de Félix Riaño. Nos vemos en una próxima aventura.